... Recibe el Intendente de la Ciudad, réplica del bastón presidencial que usó precisamente Raúl Alfonsín, por quien juró Pablo Javkin en el mediodía de hoy en el Consejo Municipal de Rosario. Se espera un discurso por parte del Intendente Javkin a todos los concejales y concejalas reunidas en el recinto. El saludo con la Vicepresidenta Segunda del Cuerpo, sesión que preside precisamente la titular del Cuerpo, María Eugenia Smuk. Mariano Romero es el otro concejal, Vicepresidente primero, quien acompaña al alcalde en estos momentos allí en el acto que tiene lugar en el primer piso. Discurso entonces de apertura de su segundo mandato al frente del Departamento Ejecutivo local. Gracias a todos los concejales de la ciudad, señor Presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, fiscales y demás miembros del Poder Judicial, querido rector de la Universidad Nacional de Rosario, legisladores nacionales y provinciales, representantes de medios de comunicación, querida ex intendenta, única fein, gracias por estar, a los secretos de la mesa interreligiosa, miembros de la Multisectorial por la Paz, empresarios y representantes sindicales de nuestra ciudad, especialmente al secretario general de nuestro sindicato municipal, Antonio Ratner, al directorio de nuestro banco municipal, a todos los representantes de la vida de la ciudad, instituciones, de fundaciones, y especialmente a nuestros queridos ex combatientes de Malvinas, gracias como siempre por estar. Y a los familiares de víctimas de la inseguridad, con quien tenemos un enorme abrazo. Quiero empezar estas palabras, que serán apenas las necesarias, dejando bien claro que entendimos el mensaje que nos dieron cuando nos eligieron para gobernar la ciudad por cuatro años más. Nos acompañaron en una primera etapa muy complicada, en la que hicimos mucho, pero de ningún modo todo lo que queríamos. Podemos hacer más. Vamos a hacer más. A pesar de todo, en estos primeros cuatro años hicimos mucho. Dijimos que íbamos a ordenar las cuentas y las equilibramos. Dijimos que íbamos a poner decenas de miles de luces LED más para que se viera mejor y lo hicimos. Dijimos que íbamos a hacer el pavimento nuevo para que dure. Y lo hicimos. Dijimos que íbamos a volver a tener plazas lindas para que las familias se encuentren y los chicos jueguen. Y lo hicimos. Dijimos, y lo remarco, que Villa Banana iba a ser Barrio Banana. Y lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo. Dijimos que íbamos a hacer que el centro de la ciudad, el que usamos todos, volviera a vivir. Y lo hicimos. Dijimos que íbamos a poner más ojos en la calle y lo hicimos. Dijimos que íbamos a hacer un código de convivencia nuevo y en un trabajo enormemente valorable. De tantos otros, con el Consejo Municipal de Rosario, sancionamos después de 40 años un nuevo código. Dijimos que había que recuperar la industria. Modificamos en conjunto ordenanzas. Y hay hoy 89 plantas industriales en desarrollo en la ciudad de Rosario. Hicimos todo eso y mucho más. Pero claro que faltó. Por eso, lo vuelvo a decir. Le doy a cada rosarino y a cada rosarina un gracias enorme por confiar. Me comprometo yo y todo mi equipo a dejar la vida para honrar la confianza de la gente de nuestra ciudad. Dije durante la campaña que a pesar de lo solo que nos habían dejado, Rosario podía. No fue una frase más. Es una convicción profunda. Rosario siempre puede. Pero ahora que ya no estamos tan solos, vamos a poder enfrentar en serio el principal flagelo que no nos deja vivir tranquilos. Desde acá, quiero decirle a mi amigo nuevo gobernador y a todo su equipo que confiamos y creemos en él y que estamos listos para aportar todo lo que esté a nuestro alcance en la batalla urgente para recuperar la paz. Necesitamos que la calle sea para la gente buena, que el que las haga las pague, que los narcos estén aislados en serio, que los que tienen que estar presos no salgan si no cumplieron la pena asignada. Señor gobernador, cuente con nuestra tecnología, nuestro personal, con cada uno de nosotros, porque vamos a acompañarlo desde la primera línea de batalla, la de los buenos contra los malos, la más importante, la más definitiva, la de la paz para la gente buena. Y como escuchamos, como sabemos que el apoyo que nos dieron fue para decirnos seguimos confiados, pero háganlo mejor y perdón que haga una referencia personal pero es exactamente lo que a mí me decía mi mamá cuando en el colegio me sacaba un bien, pero no la nota que ella esperaba, quiero asumir hoy estos compromisos. Vamos a ser un gobierno aún más cercano, obsesionado con atender los reclamos vecinales, más rápido, más sencillo y de mejor manera. Seremos un gobierno aún más ágil, donde las soluciones estén a mano del celular de cualquier vecino y las decisiones se tomen rápido y siempre basadas en datos. Seremos aún más austeros, invirtiendo con enorme cuidado el dinero necesario para el funcionamiento de la ciudad. Estaremos aún más presentes, dando salud como no lo hace ningún otro municipio de la Argentina, salvando vidas y asistiendo a las víctimas que ojalá sean cada vez menos, acompañando a quienes sufren la tragedia de los consumos problemáticos, continuando obras para quienes viven en barrios que todavía necesitan llegar a un piso digno para vivir. Si hicimos obras, vamos a hacer aún más, más pavimentos, más luces, más plazas y las veredas que tanto se necesitan y nos reclaman. Seremos una ciudad más integrada, vamos a urbanizar más barrios para que los vecinos dejen de vivir entre pasillos. Si el compromiso que asumimos con Banana fue lo que marcó nuestra gestión, vamos por lo mismo en Sorrento y Cuyen, en el noroeste de la ciudad y en los barrios que vamos a abarcar con el Abre. La ciudad tiene y debe ser más justa. Vamos a seguir abriendo calles para que entren ambulancias, colectivos y patrulleros y a iluminarlas. Seremos aún más cuidadosos con el medio ambiente, respetando nuestro verde, trabajando junto a los vecinos en la limpieza de la ciudad, mejorando y embelleciendo el espacio público. Porque somos los que estamos presentes en el territorio. Seguiremos poniendo a disposición la información de lo que pasa en la ciudad. Para que provincia, policía, justicia y fuerzas federales tengan toda la inteligencia que necesiten para cuidar a nuestros vecinos. Pocas cosas son más importantes que un chico o una chica con formación y en condiciones de insertarse en el mercado laboral. Nunca va a ser nada más importante para nosotros que el futuro de nuestros pibes. Por eso, trabajaremos en brindar aún más formación en los oficios del futuro. Y cuento con empresarios y dirigentes sindicales que están en esta sala para que pongamos la prioridad en este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!